Bienvenidos de nuevo a Monster Hunter Rise Y esta vez ya tenemos aquí, de manera oficial, de manera fidedigna La expansión de Sunbreak Y le vamos a meter fuego, le vamos a meter cañita a la expansión del Sunbreak Porque tenemos que cazar espinas, que el hijo de puta de las espinas Solo estaba en el Frontier, disponible en Japón A no ser que pirateases el juego, cambiarás la región de tu ordenador Y mil historias más Vuelven el Seregios, el Gore Magala, el Shagaru Magala, los cangrejos Hay monstruos nuevos como las subespecies del Almudrón, del Bishanten Está el Malceno por ahí, está el Jefe Final, que nunca lo desvelan Como ocurrió con el Sharaivalda Luego vienen los monstruos de DLC como el Nargacuga Reluciente Madre mía lo que se viene, madre mía lo que se viene Vamos a darle a continuar Y nos vemos por el gado o por donde haya que ir Nos vemos ahora mismo Bueno, pues aquí estamos Me he dado un voltio por la aldea porque había gente que me quería hablar Como el señor de adiestrar a los Canine Que me ha dicho que ahora nuestro perro, si llevo un perro a las misiones Va a tener como una bolsa extra para tener más espacio para objetos Y el de los gatos, el de los compis Que me deja fichar más gatos Rondine la comerciante, cuéntame, ¿qué te preocupa? Oh, cazador, estaba esperando que regresaras Me ha llegado una carta de mi país con noticias un poco inquietantes Es de mi hermana, que me cuenta que unos monstruos del reino han empezado a invadir los territorios aledaños Mi hermana pertenece a la caballería de la Orden Real Y ha reunido un equipo de estudiosos para combatir esta amenaza En un mundo ideal, estos investigadores detendrían a los monstruos antes de que llegaran a la aldea Pero, ¡ja! Solo es cuestión de tiempo que alcancen las costas de Kamura Eso si no lo han hecho ya Fugen, el anciano, ya está al corriente Pero dado que tú eres el defensor de esta aldea Me gustaría que participases en el debate sobre este tema Ven conmigo a ver a Fugen, no hay momento que perder Pues venga, vamos a no perder ni un momento Por fin viene, chico, te estábamos esperando Usushi, ¿cuál es la situación? Vale, todo pinta muy mal Los monstruos del reino están invadiendo otros territorios Y parece que Kamura sale en la lista Acabamos de saber que han visto un Daimyo Hermitaur en el Templo Olvidado Lo cual es inaudito en esta zona ¡Válgame el cielo! Ya es demasiado tarde, hostia, le he puesto la voz de Fugen a la rondine Si hubiera sabido que los tumultos de mi patria comprometerían la seguridad de esta aldea No sé ni cómo disculparme Nada, no es problema, los avances de los monstruos superan constantemente nuestra comprensión Pasamos años sin saber nada del frenesí Pero bueno, chico, habrá que saludar al huésped del Templo Olvidado al estilo de Kamura Minuto te pondrá el día Usushi, tú ya sabes lo que hacer Y tú, Rondín, trae cualquier novedad del equipo de investigación en marcha Hoy en equipo de investigación El terrible caso del Daimyo Hermitaur Que apareció en las costas de Kamura ¡Ja! ¡Qué guapo el Daimyo Hermitur! Hermitur, el Daimyo Hermitaur Llevas encargarme un Daimyo Hermitaur desde el For Ultimate O en el Generation también estaba, ni me acuerdo Dame un poco de tos Ya voy preparado A ver, supongo que será una misión de rango maestro Así que voy a llevar mi armadura inmortal Con el espadón de chameleos ¿Cómo se hacía esto? Casco de Vasario, Kushala, Sonacan Para no morir No creo que me mate, pero bueno Esto no tiene buena pinta Al que llevo ya sin matar mucho tiempo es el Daimyo Hermitur Púrpura Que eso salía en el Freedom Yuna Y fíjate, la PSP Necesitamos que los ayudes con algo Han llegado a órdenes Que caces donde hay Mio Hermitaur que se ha adentrado en el Templo Olvidado Vale, no pasa nada Misiones urgentes Es hora de subir al rango maestro A ver, ¿cómo va mi debilidad al agua? No ¿Cómo era esto? Información del cazador Fíjate Todo esto de estar tanto tiempo Si fue estado, 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 estado Resistencia al agua Más 12 Estamos ready Con la armadura de Giratodus Superpuesta Let's go Cuando drope el tema del Valshrax A let's go Tello la nariz La danparra que el gato, pobrecito Soberano acorazado, daimyo ermitao Pensaba que se habrían dejado de las intros estas tan japonesas, pero bueno Medicamentos plus, plus Vale, parece que seguimos como el tren que cogió en el Iceborne Aunque sea rango maestro, los suministros están aquí Están aquí ya por siempre, a ver, vamos a ver Uh, el talita, estuporita, vale, vale, vale Ya van saliendo cositas de rango maestro, perfecto, perfecto Le veo Hola, daimyo ermitao Prepárate para ser totalmente asesinado Vamos, que este no tiene rugido Me vais a recordar lo de la cordocaida también Y ya A ver que movimiento le han puesto Para diferenciarse de De las versiones anteriores, de momento Au De momento se parece bastante al Al del Freedom Unite, al del 4G Ojo, ojo Ojo, cuidado Vale, eso es nuevo Eso es nuevo, creo Si no lo tenía en el 4Ultima Veo que el modelado de los monstruos Vale, eso también lo tenía El modelado de los monstruos está de puta madre La calavera del monoblo se ve ¡Oh! Ha salido disparado, soy yo A ver que va a hacer hidrobomba Bueno, más que una hidrobomba Parecía una escaldad De mierda ¡Adiós! Ese zarpazo en salto Ando no lo tenía ¡Ajá! ¡Uf! Envenenator ¡Corre! ¡Adiós! Me dio, me dio Me dio, me dio No pasa nada, no pasa nada Bueno, es verdad Si con esta armadura No debería... ¡Hostia! Pues sí que es débil al veneno ¡Ahí va! ¡Cagrejo va! ¡Chine! ¡Chine! Tengo, tengo Tengo muchas expectativas con Sunbreak Porque el pobre Iceborne Tuvo... El Iceborne es la hostia Y tuvo unos DLCs muy buenos Pero por el COVID Creo que dijeron los productores Que no habían tenido... No tiempo, pero que no habían sacado todo lo que querían sacar Que no pensaban ni sacar al Fatali Pero que lo sacaron Pues porque era un fan favorite Y a ver... A ver si este Sunbreak Que no... No tiene COVID De por medio y tal Mierda, me comí una ración A ver si el Sunbreak Sin COVID y tal Yo le tengo mucha fe En plan a... DLCs De monstruos Yo que sé De todo De todo De momento ya están confirmados El Nargacuga Creo que se llama reluciente En inglés es Lucent El que apareció Por primera y única vez en el Monster Hunter Tree Ultimate Que se hace invisible y tira púas venenosas Fíjate El Bustle Guus Magma Y luego en invierno Hay... Hay prometidos tres monstruos O sea que... ¡Oh, oh! Increíble Lo que puede ser Sunbreak Otra vez envenenado Hostia Este bicho es súper débil al veneno Lo que sí... Lo que sí veo es que es mucho más móvil De... De lo que era... De lo que era antes ¡Ay, ay! No pasa nada Y tira... Tira muchos ataques de agua más Que antiguamente Antiguamente el ataque de agua Hacía mucho pupa ¡Oh! Hacía mucha pupa Pero no lo tiraba tanto ¿Qué es esto? Más defensa No, cállate Desde aquí Lista de monstruos pequeños Actualizada Ah, como no sea El Bombadji De rango maestro ¡Oh! No sé cómo haré... No sé cómo haré Sunbreak Como los... Creo que pondré Los monstruos nuevos En plan Seregio Gore Magala Malzeno Garangol Y algún combatillo Así espectacular Que tengamos Con los que ya estaban En el Raybase Probablemente lo jugaré Todo con Dani Como ya hice Gran parte De los vídeos Que tengo del Ray Que no ha visto nadie Pero bueno Pero oye, ahí están Y a ver Qué puede salir de esto ¡Ahí va! Son nuevos Vale Voy a quitarme La plaga de agua Está enfadado Está enfadado No me estreme Vale, vale, vale Yo pensaba que iba a ser Que iba a pegar más duro Que bueno, también El primer Este de rango maestro ¡Voy, voy, voy, voy! Vale 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 Ven aquí Ven aquí ¡Oh, lo he paralizado! Qué guapo está Qué guapo está El de ahí Mi Hermitau Parece que nunca Se ha ido De De la saga Monster Hunter Todavía creo que No le retrocedió Ahora Antes lo digo Que le estoy dando aquí Espadazo No sé La verdad es que le estoy dando Le estoy dando un poco Para el pelo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! Es demasiado alto Era demasiado alto Para darme ¡Oh, tío! Menos más Uf Tengo Creo que no tengo Ningún martillo hecho Pero tiene que ser Un gustazo Romperle la carravera En HD Bueno Más que en HD En 4K, chaval Bien ¡Chiré! Adiós, que fallo Eso para Los peores clips De Monster Hunter De la historia La armadura de este Siempre ha sido muy defensiva A ver Que parecía de De jugador de rugby Vale, ese Sí, sí Mira El chorretón de agua Aparte de que está tirando Muchos más Lo carga mucho más rápido Que en el En los juegos anteriores No tiene pinta Hoy está No tiene pinta De que el Daimyo Ormitor Vaya a ser Un monstruo dificultoso Pero Está guay Está guay Y os le Se va Ojo que se va a pegar Con el Izuchi ¿Te imaginas? Voy a afilarmela En un momento Se ve que tengo afilador rápido En este arma Se pegará con el Izuchi Eso supongo que es el veneno Sí, sí Está ahí de tranquis Envenenado, pobre Ah, sí Eso es Creo que ya lo dije En la demo Con el Malzeno Con el Astalo Pero A ver Ya pueden poner A los monstruos aquí Potentorro Porque esto Del Weaver and Riding Mira Mira el daño El tremendo daño Que le estoy haciendo Hostia Como que Hostia ¡Oh, le pillo el vuelo! Increíble Como que le he quebrado Un poco La La calavera Del monoblo Como que se está muriendo ya Yo en plan No le estoy rompiendo Nada Ni la zarpan Ni Se va Hostia Pues queda guapísima La Cortex de ermita O cortex de ermita Ah, no Que vuelve Toma Vale, 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 vale Shut the fuck up Pues queda guapísima Seguro que se le puede romper Otra vez más ¡Más potencial! ¡Oh! Joder Que hostias ha llevado No sé si le me dará Para romper una zarpa Puede que no Mierda Y menos que el cabrón Se mueve mucho En plan Hace un ataque Y rápidamente Se está reposicionando Bien, 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 bien Estoy deseando probar Las nuevas habilidades Del espador No Corre, corre, corre Ojo No sé No sé cómo le esquivó Pero bueno Bienvenido sea ¡Uy, uy, uy, uy! El bomb Eso es nuevo Eso no lo había hecho antes Ahí está No sé quién le ha tirado Creo que ha sido uno de mis gatos Pero muy bien ¡Perfecto, perfecto! ¡Perfecto! Hoy vamos a cenar Cangrejo a la brasa Sí, señor Cortex Dame una garra o algo Cortex Y perla negra girante Bueno No, pero Escúchame La calavera de monoblo Joder Está bien En 4K, ¿eh? Y el árcil Ah, por ahí Está de puta madre Coño, qué susto me ha dado Eso era un bicho De rango alto Digo, de rango maestro Cordóctero dorado Eso está bien Bueno, he tardado 10 minutillos No está mal, hombre Ha sido todo un éxito ¿A que sí, chavaloides? Ah, no Mis chavaloides no salen por aquí No han salido los gatos Así que eso hacen con los monstruos cazados Se los llevan a la aldea Bueno, de algún lado Había que sacar los materiales ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Esto es un maldito maldito. ¿Qué? ¡Espera! ¡Es peligroso! ¿No? ¡No, no, no... ¡Señor Perú! Gracias por ver el video. 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 ¡Oh, amadísima hermana! Parece que los monstruos de nuestra tierra invaden esta región a una velocidad sin precedente. Cosa que se me hace rara, bueno, porque Kamura no se dice dónde está, pero por ejemplo el nuevo mundo de Monster Hunter World y sobre todo Iceborne era en una isla. Ahora, ¿cómo llegó a la isla el de Viljo? Porque el de Viljo no tiene alas. Por ejemplo, Lunagarón, si Kamura es una península, pues por ejemplo puede llegar a pie. Pero por ejemplo el de Viljo a la isla del World, ¿ahí cómo llega? ¿A Nado? ¿A Lomor del Zora Magdaro? Bueno, esos son debates por otro momento. Tiene una forma de comportarse que... ¿Creéis que ese cráter tendrá algo que ver? Percibes las cosas admirablemente. Que a punto estuvo de dejar en ruinas nuestro amado reino. Luego se fumó sin más. La misma debacle ocurrió hace 50 años. Se formó un cráter, sale el mal seno, causa una calamidad y se fuma. Y no me digas que está haciendo lo mismo después de 50 años. Su paradero sigue siendo desconocido. Temerosa de su regreso, la orden ha puesto una avanzadilla en un viejo fuerte junto al cráter. Pero visto lo visto... Hemos empezado a reconstruir el fuerte. Incluso le hemos puesto nombre. ¡El Ganu! ¿Verdad que es una grandioso? ¿Entonces crees que los monstruos invasores se comportan así porque Malzeno ha vuelto? Es pronto para afirmarlo. Ya que no hay actividad en el cráter, pero nuestra expedición se basa en esa hipótesis. Los caballeros juramos proteger a nuestro reino de tu amenaza y si ha vuelto, daremos la vida por la causa. ¿Con qué daréis la vida, eh? Bien, Sabusitus Rex. Una nueva misión para ti. Colaborar con Fiorane y el reino. Resolver la situación. Esto es más grande que Kamura. Si los monstruos siguen actuando así, pondrán en peligro todos los ecosistemas. Vale, Frenesí es problema de Kamura, pero lo del cráter afecta a todos por los alrededores. Máxima prioridad. ¡Oh! ¿Has enviado Sabusitus Rex al reino? Estamos en deuda contigo. Vale, dadme vuestro respeto. Y la llama de Kamura será la esperanza también del reino. Otra cosa antes de que te vayas. Hace 50 años, mientras íbamos con el Frenesí, el reino presentaba sus propias dificultades. Estábamos todos tracentados en salir de la pueblo que ni siquiera se nos ocurría ayudarnos unos a otros. Esta oportunidad es única, chico. Confío en ti para que arregles la situación. Vamos, chico. Ve y demuéstrales cómo somos los cazadores de Kamura. Perfecto, pues... Esto es un poco lo de siempre, que es lo malo de Monster Hunter desde el 4 Ultimate que empezaron a tener una historia más trabajada. Pasaba lo mismo con el Iceborne. ¡Uy! ¿Por qué? ¿Por qué los monstruos como los Legianas y los Legianas Aulladores están migrando? ¡Ah, qué cabrones! Son cosas del Belcana, no sé qué. ¿Y de quién era la culpa? Del Shara Isvalda. Y aquí le van a echar la culpa al Maceno. No iba a ser otro bicho más feo, más grande y más fuerte. Seguro. Quiero darte las gracias de nuevo por tu fuerza, Samus y tu Rex. Ya le he comunicado tu cooperación a mi superior. Muy bien, te estamos esperando todos. Salimos. No podrás volver a la aldea de Kamura durante un tiempo. Entonces, no. De momento no. De momento lo vamos a dejar aquí. Y nos vemos en el próximo capítulo del Monster Hunter Rise. Pero no sin antes. No sin antes. Nah, todavía no lo he desbloqueado. Todavía no he desbloqueado del todo la armadura del Daimyo Hermitaur. Vale, vale, vale. Supongo que estará en el lado. Pues nos vemos en el próximo capítulo del Monster Hunter Rise. Subbreak. Nos vemos. Hasta pronto.